Este es un relanzamiento que estamos haciendo de los créditos hipotecarios sobre la base de UBA, esto fue la semana pasada, con muy buen suceso, la verdad que a la fecha llevamos ya unas mil consultas de los clientes y no clientes que lo hacen a través de la web, en su mayoría, el 90% lo hacen a través de la web y el resto a través de las 37 sucursales que tenemos acá en la provincia de Misiones. A ver, ¿cuáles son los beneficios? Un poco detallar de qué se trata, de esto que está alineando. Mirá, son créditos básicamente que tienen un plazo máximo de 20 años, no hablamos de monto máximo porque el monto máximo está dado por lo general por la afectación cuota-ingreso, es decir, qué porcentaje de los ingresos representa la cuota del crédito, está apuntado principalmente a los clientes que tienen plan sueldo, pero también profesionales independientes y es una línea que tiene una tasa fija del 5,5% sobre la base de UBA, que la UBA, como ustedes saben, es variable, es una unidad de valor adquisitivo que varía en función del costo del metro cuadrado y esto tiene directa relación con la inflación. Entonces, lo que pasa es que cuando tenés periodos con alta inflación como la que tuvimos hasta hace poco, es un crédito que se torna difícil de llevarlo adelante. Ahora, cuando la economía tiende a estabilizarse y la inflación tender a cero, es un crédito que aparece con oportunidades muy buenas porque, de vuelta, la tasa que se aplica a esa suba es del 5,5% y eso está muy piola. Eso, también, después del momento, un poco usted lo explicaba, Diego, de qué significa que salgan con esa posibilidad ahora en el marco de una situación país que, bueno, tal vez tiende a estabilizarse pero que seguramente no es la mejor. Sí, exactamente. Lo que están viendo los distintos bancos que salimos con estas líneas es una posibilidad de estabilización de la economía a futuro. Igualmente son créditos a 20 años, con lo cual también es una apuesta que tiene que hacer el tomador del crédito hacia adelante, un futuro bastante lejano también, por cierto. Pero bueno, va por ahí, va para apostar hacia la estabilidad de Argentina de una vez por todas o de última que tu ingreso siempre esté superando a la inflación, ¿no? Claro, es eso lo que es, es una apuesta, tanto de las entidades, en este caso el banco macro y de la gente que lo toma en el mismo sentido. Totalmente, es así. Igual cuando vos analizás la historia, digamos, de los créditos UBA y a nivel de demora y de cancelaciones de crédito, te das cuenta de que la gente no cancela el crédito, que la gente paga, el nivel de demora es muy chico, con lo cual es un producto que hasta ahora está funcionando bien.